El Museo Nacional de Historia se encuentra en la zona 1 de la ciudad capital. Su objetivo principal es rescatar, recolectar, resguardar, conservar, registrar y difundir el patrimonio cultural con la función de fortalecer los valores cívicos para afianzar la identidad nacional. Este espacio aporta información objetiva sobre los diferentes acontecimientos históricos del país a través de su guión museográfico que exhibe objetos de diferentes temporalidades dentro de sus amas, creando conciencia social y aportando acervo cultural como educativo. Las colecciones exhibidas y no exhibidas son fuente y respaldo de la investigación científica que permiten recurrir a la evidencia primaria y directa para proponer nuevas teorías.